Música Música El baile de Toscola cumplimos sin igual y queremos que lo poseen el pueblo y la ciudad El baile de mi gente cumplimos a razón, el candente que un argentino se alegra el corazón Ahí te va a hablar de cómo hacer que olvidé, no digas que no llegue la maraña Música Báilele rígido Pascola, zapateñale macizo Música 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 Que bien se ven arreglados esos pueblos coloniales, se oye el tronar de los jueces en centros ceremoniales Los hayales y tambores, eso alborota la raza, por eso es que nos encantan fiestas de Semana Santa Música 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 Música